¡Muchas gracias! Con la mayoría de sus muchachos lo que consiguieron en este año en la Copa Mercosur. ¡Muchas gracias! 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 Bueno, tomó carrera como para patear fuerte. Y para mí la coloca, mire. Bueno, el fútbol es un engaño también. Ahí va el Lobo, ahí va el Lobo, ahí va el Lobo, ahí va el Lobo. ¡Ahí va el Lobo! ¡Gol! Y arranca el capitán de Monagas, Iba Chávez. Había acertado y ganado bien el ron. Y ahora la tira y fracaso de ellos. Chapica, Cordone, habilitado. Chapica, Cordone, habilitado. Ahí va el Lobo y empiezo a cantar el cuarto. Se abre demasiado. Ahí va el Lobo, engancha y le da. Bien, el Lobo, penal para San Lorenzo. Bien por el Lobo. El anterior, Cordone la tiró al palo derecho del arquero. Sibira. Sibira quiere ponerlo nervioso. El partido está 3 a 1. Le pegará esa pelota al Lobo, Cordone. Ahí es para darle al Lobo. Cordone cambiará al Lobo. Seguirá la misma el Lobo. Ahí va Cordone. Va el Lobo, va el Lobo, va el Lobo. ¡Gol! Busca para acá al Bento. Ahí está el Bento a costa. Ahí es gol del Bento. A ver, anímese. ¡El Bento! ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo! Todos, todos. Abrazar al Bento. Sí, porque era del Bento. Ganó San Lorenzo y sigue la Copa Sudamericana. San Lorenzo se irá al próximo rival de la Academia. Creo que el equipo hizo un buen partido y sobre todo me pone contento el rendimiento de algunos jugadores jóvenes. Yo lo decía en la apertura de la transmisión que habías hecho hincapié esto en la charla técnica, para muchos era un muy buen partido, era el partido, había que mostrarse y cumplieron. Sí, por suerte la respuesta de los jugadores que hacía algún tiempito que no tenían la posibilidad de jugar, la supe en aprovechar la oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí viene Zurita! Vino para el meta. ¡El meta! ¡Suelven a Campagnolo! ¡Romagnoli! ¡Digoàs a Chatru! Ahí, saque de meta dos tiempos. y Campagnolo otra vez responde bien ante un remate del Beto Milito y Chirola que viene sigue Diego falta de paredes dice Aldo ya lo hizo Bastía Romero atención, viene el sexto y está el primero viene el sexto ¡Gol! ¡Gol! ahí está Romanioli es el comienzo del segundo tiempo para Chastruc el Beto primero salva Campagnolo Michelini, Luna ahí está Luna con la pelota viene Lunita, Lunita metiendo para Astudillo le quedó a Luna lo tocaba el polaco, ¿no? no le tocó el pie derecho Bastía a pesar de no haber caído Luna atrevido Luna arrancando de derecha como zurdo paredes, pega Morici, paredes está habilitado Astudillo, ahí está Astudillo, tapó el arquero, el doctor se hace el doctor, el doctor, el doctor ¡Gol! 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 San, 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 San Lorenzo el gol anual de mi amigo el doctor Paredes empata el partido San Lorenzo 1 Racing 1 doctor la locura Acosta lo aplaude está acostumbrado está acostumbrado, Paredes no por eso la satisfacción para mí Astudillo estaba en posición adelantada pero Astudillo va a buscar esa pelota Paredes llega y la mete ya vamos a tener la chance de la reiteración Astudillo la toca Campañolo la amortigua y Paredes la mete empata el partido Bastía la marca de Astudillo la infracción del derraz y tiro libre para San Lorenzo dice Don San Sánchez la pide a costa pasada aquí está Luna Luna a costa va Beto va el Beto gool 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 San 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 Lorenzo Don Beto lo hizo como siempre ahora 25 minutos del segundo tiempo San Lorenzo 2 Racing 1 está más cerca San Lorenzo Luna para Costa y a costa va a definir sobre el arquero dijimos Luna es rapidito juega sobre la derecha es zurdo y a costa está afilado casi lo hace antes acá lo mete de zurda San Lorenzo estaba te dije que estaba San Lorenzo estaba más cerca estaba para meter el segundo se paró para hacerlo lo fue a buscar lo está ganando está buscando la pelota se viene Romanioli atención la quiere el Beto vino para Luna el Beto espera viene el sexto y está gool gool de San 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 Lorenzo Don Beto pero bárbaro pibe Luna San Lorenzo 3 Racing 1 el Beto a costa lo hizo Don Niembro y de Luna le dije juega por la derecha es zurdo y es bueno es rapidito es cierto a costa se lleva todos los aplausos el regalo para su familia que lo está viendo por televisión pero este pibe Luna juega bien es rapidito la mete de derecha siendo zurdo y a costa pone una diferencia grande para el partido de vuelta cuando decíamos nosotros que era muy ajustadito entre San Lorenzo y Racing saca la diferencia San Lorenzo como local el Beto mete el tercero de San Lorenzo el segundo de él que bueno lo de San Lorenzo en el segundo tiempo que dijimos fue a buscar el partido fue a buscar el partido va a ganar San Lorenzo mira el kilómetro Sánchez señoras y señores ha ganado San Lorenzo en este primer partido por cuartos de final San Lorenzo le ha ganado a Racing 3 a 1 con dos goles del Beto y con uno del doctor Paredes si el primer tiempo entramos muy dormidos muy light como se dice y así nos pegamos un gran lavado de cabeza ahí adentro en el vestuario y salimos con todo y creo que fue merecido el truco ya está la clasificación no, no faltan 90 minutos creo que San Lorenzo hizo un buen partido hoy pero Racing todavía tiene para dar así que no hay que confiar para romero y esta capa llegó el 10 el polaco jugando la para milito viene penal da contraataque de la academia vuelve san lorenzo milito jugándola para pavlovich ahí está aquí está censo para dentro de costa bien el chatrug que está habilitado romagnoli no lo quiere tocar pastilla que es buena el encargue de romagnoli hasta el meta el veto buscando el empate el veto ya lo vimos las otras noches está rápido está veloz lo había demostrado en el partido con colón lo habilita costa no lo quiso tocar bastilla a romagnoli en la larga carrera y a costa la tira por arriba ahora no va el cambio para gonzález mete otro centro y está gol 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 y valores de arano bastilla la presión a zurita le quita y esta fruta se viene san lorenzo y esta fruta viene para venta vento queda a zurita a esquivel luna en cara luna lo manotea milito sigue luna sigue luna y está se le pierde la costa romagnoli campagnolo salva el arco se ha salvado racing lo tuvo se ha salvado racing lo tuvo campagnolo con romagnoli como en el primer tiempo saha ante romero extraordinario lo de campagnolo que pide atención médica dos veces suena el silbato de Jiménez señoras y señores racing perdió el de ida 3 a 1 hoy ha ganado 2 a 0 por eso nos vamos a los penales le va a pegar Bedoya el partido terminó 2-0 para la academia o fuerte con la izquierda veremos recto va Bedoya atajó Saka atajó Saka al medio le dice recto fue a la izquierda del marquero levemente donde fue el disparo Saka le contuvo el penal a Bedoya le entra recta a la pelota desde fuera del área y ataja muy bien el arquero de San Lorenzo el turno para San Lorenzo ha logrado superar la academia le va a pegar el dito agazapado campagnolo hacia atrás le dice Jiménez al arquero allí va se adelanta a costa gol de San Lorenzo a matar 1-0 a matar el Beto Acosta un remate violentísimo del goleador de San Lorenzo que también va fuera del área y la mete arriba y la mete arriba ahí va Diego se adelanta Milito otra vez algo pero está embrujado ese arco tiene que ver con la historia señores 0-1 sí se vendrá el zurdazo un zurdo llama a lo que va a Bedoya el turno para Morel ahí se viene el zurdazo Morel gol pesa el Lorenzo 2-0 vuelta todo el cuerpo campagnolo hacia su derecha al otro lado va Morel se adelanta a Sixto Peralta gol Terrace descuenta 2-1 de San Lorenzo larga zancada larga carrera da fruta palo se lo perdió señores 2-1 sigue ganando San Lorenzo se adelanta a lado de la Academia 2-2 algo recto también a la pilota atención Barro Mañoli gol de San Lorenzo 3-2 arriba no puede errar Esteves no puede errar Esteves y aquí el enfrentamiento histórico Esteves contra San Lorenzo Esteves contra Zaja el toque de Romagnoli sereno muy parecido a lo que hizo Sixto Peralta le va a pegar le va a pegar Maximiliano Esteves ahí se adelanta Maxi Esteves gol de Racing 3-3 y define Zaja define el arquero de San Lorenzo qué historia eh entre arqueros entre amigos entre compañeros se va a adelantar Zaja puede ganar San Lorenzo 3-3 por ahora se adelanta más Zaja gol de San 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 Lorenzo define fenomenal Sebastián Zaja de penal San Lorenzo 4-3 Racing 3 San Lorenzo es semifinalista de la Copa Sudamericana gol de Zaja definición para penales aquí en la cancha de Racing se ha clasificado el equipo de Izúa sí era una prueba muy difícil pero no nos tenemos que ver con esto vamos a disfrutarlo pero vamos a seguir trabajando para para poder darle a San Lorenzo otro título internacional que bien le va a venir yo creo que tuvimos gran parte del partido dormido creo que facilitamos mucho las cosas nos quedamos mucho con el 2 a 0 arriba que habíamos sacado la diferencia creo que hoy el fútbol no sé si menospreciamos porque no es la palabra pero creo que entramos un poco relajados y creo que hoy te pasan por arriba así es cuando llegaron a los penales pensabas que se perdía el partido no, no ahí estamos confiados es decir porque no nos quedaba otra de tratar de sacarlo adelante y creo de que que bueno los penales un poco de suerte bueno además se anduvo muy bien atajó a un penal y bueno pudimos sacarlo adelante por suerte para el segundo palo el centro vería para Sandy y cerra la marea Zaha arriba el visto a picar a Astudillo y esto vale Astudillo para el primero Astudillo engancha Astudillo toque la para el Beto va 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 para el Beto gol 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 de San Lorenzo el Beto el Beto solo fue perfecto contra entre Sandy y entre Ligoni San Lorenzo aquí en la altura aquí en La Paz le está ganando una cera al Bolívar Astudillo que aprovechó el error trató de jugar para la posición de Acosta que llegaba y en el afán de cerrar en el afán de rechazar la pelota el jugador de Bolívar creo que es Tufiño termina metiéndola en su propio arco primero cabecea Tufiño después rebota en Sandy nada puede hacer Fernández hay sorpresa por el trámite del partido Gatti Ribeiro no podía Romanioli Tufiño saque de arco para San Lorenzo de Almagro Galindo esquive el que sacaba y acá al Beto miralo al Beto parece un pibe acá anda al Beto el Beto con Sandy ya corre el que va al Beto no no extraordinario acá arranca el Beto extraordinario Beto extraordinario Beto acompaña a Estudillo extraordinario Beto 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 no lo cante no lo viste el abrazo notable al Beto aplaudo al Beto cuántos tiene Acosta 36 parece un 15 está corriendo a 3800 metros como si estuviera en la playa con la pierna surda estaba cruzando Coder Morel arriba Medero arriba Atraviesa arriba y va a jugar Galindo no estaba Zaja le había pegado Guibergues extraordinario arquero de San Lorenzo Almagro pero el chino Zaja San Lorenzo lo está ganando al Bolívar por 1 a 0 para Copa Sudamericana otra vez con la pelota sale Colque atrás lo tiene a Guibergues preparado para picar Botero lo marca Morel Botero Botero como viene Leda Sánchez Tufinio gana Luna a ver si que hace Luna pica el Beto pica el Beto pica el Beto también Magatti Ribeiro y el Beto se fundió no daba más no pudo ir Acosta para le dijo Insuba si pero para ah le tiró le tiró atrás le tiró atrás estaba recibiendo para que corre Gatti Ribeiro Gatti Ribeiro que le gana Paredes ahí va Gatti Ribeiro Botero que la busca Botero, 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 Botero Botero, Botero Mercado gol 3 minutos Bolívar 2 San Lorenzo 1 lo hizo Mercado 2 1 2 2 2 1 2 2 2 ¡Gol! ¡Que San 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 Lorenzo! Lo hizo Chaturk Se equivocaron entre Fernández y Ligori Y a los 7 minutos del primer tiempo Arriba cuenta San Lorenzo El ciclón 1 Bolívar 0 Chaturk lo hizo Ferreira, Guibergi, Botero Se viene el empate Y está Botero ¡Ah! ¡Tapa salta! Ahí va Romanioli colocando otro centro Más ahí que está el segundo ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡De San 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 Lorenzo! Lo hizo Pablo Michelini El segundo tanto del equipo argentino 9 minutos San Lorenzo 2 Bolívar 0 Michelini lo hizo ¡Ah! ¡Qué rapidito que lo liquida San Lorenzo! Otro error increíble Del fondo boliviano Viene Chivet y no sé si no viene el tercero Si la tira pasado Y en el centro ¡Ah! Estudillo anticipando Seque de orco para el Bolívar La pelota la busca Estudillo Vino para Leandro Vino para Estudillo Vino para Leandro Ahí va Romanioli Guibergi que marca Insiste San Lorenzo señores Va a quedar libre Chaturk La pelota vino para Rodrigo Y está el viento ¡Ah! ¡A Estudillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San, 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 San Lorenzo! Este equipo le hace los goles dentro del arco ¡A Estudillo lo hizo! ¡A Estudillo lo hizo San Lorenzo tres veces el Bolívar cero! Increíble las facilidades que tiene San Lorenzo Que atacó tres veces y convirtió tres goles Aquellos productos de la pelota detenida Ligori que cabecea a Costa Que hace girar la pelota Pasa entre las piernas de Sandy Y Estudillo no tiene problemas Para empujarla Le pegará el arco Le pegará el centro Gatti Ribeiro el centro ¡Peinaron gol! ¡Gol! ¡Del Bolívar! Lo hizo Bostero Peinando la pelota A los 34 minutos y medio Descuenta el Bolívar San Lorenzo tres Bolívar uno ¡Bostero lo hizo! Así está Estufinio El balón jugado para la posición de Gatti Ribeiro El centro viene ¡Bostero va! ¡Y está Bostero! ¡Bostero bien para Galindo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Del Bolívar! ¡Lo hizo Galindo! ¡Bostero! ¡Bostero! La pelota para Botero Si escapa Morel ¡Ojo! Así va Botero Escapó Morel ¡Ojo! Botero viene al centro ¡Gatti Ribeiro! ¡Qué le dijimos! Se ha salvado un milagro San Lorenzo Lo bien que juega Botero Se ha convertido! El córner para San Lorenzo Que gana 3 a 2 Y en el centro Atención Bastudillo ¡Oh! ¡Ahí está Rodríguez! Solo increíblemente El Gato Fernando Lo que era Seguro Gol de San Lorenzo Se reivindica El Gato Fernando Gatti Ribeiro Botero Justo por acá Le dice Morel ahora Botero Fenómeno La picó Para Gatti Ribeiro ¡Ferno! Me pareció que la tocó Saja ¿Eh? Allí va Romagnoli 35 y medio Y un rato elegimos la figura Cordones Contra Ligori Cordones 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 Estudillo adentro Viene el centro ¡Oh! ¡Gol! ¡De San 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 Lorenzo! Lo hizo Estudillo Lo salió Cordones Y suba 36 minutos del segundo tiempo San Lorenzo 4 Bolivar 2 Estudillo lo hizo El desborde de Cordones La llegada Del goleador Del ídolo Del salvador De San Lorenzo A Estudillo Cordones que se va Ligori que falla Cordones la tira atrás A Estudillo le gana Sandy Y San Lorenzo Con el partido 4 a 2 Casi en el final En una noche Con muchísimo suspenso Era un partido Que estaba Para cualquiera De los dos Pero San Lorenzo Tiene un goleador Infalible En este momento Señoras y señores Bastante Pero bueno Sabíamos que el segundo tiempo Teníamos que estar Más concentrado Que el primero Y bueno Y nosotros siempre Un gol hacemos Entonces Con la tranquilidad Esa lo conseguimos ¿Cómo observás la final De cara a lo que será El partido con Nacional De Medellín? Y mira Va a ser dura Va a ser dura Como todos los partidos Que son de Copa Como todos los partidos Son duros Y bueno Seguramente Jugar en Colombia Va a ser duro Así que Esperemos hacerlo De la mejor manera El partido empatado 0-0 Marca Michelin La estaba perdiendo Antes por antes Se viene Romagnoli Atención Ahí está Leandro La pide Beto Pelota para Beto Y está el primero Viene el Beto En achó penal Penal Para San Lorenzo De Almagro Lo voltearon al Beto Acosta El error de Morantes En la mitad De la cancha Penal para San Lorenzo Ahí se viene La orden de Resende Atención Se adelanta Saja Gol 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 De San 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 Lorenzo A los dos minutos y medio Lo hizo Sebastián Saja de penal San Lorenzo 1-0 0-0 Saja lo hizo Ahí está recibiendo Chara El partido Lo gana San Lorenzo Por 1-0 Atención Le pega Freddy Grisales La pelota rebota En Rodríguez El centro adentro Atención Está empate Mosquera Viene Tapó Saja El pelotazo Adentro de Leandro Viene Pablito Con Rodrigo Y mete Pablito Y está Gol Gol De San 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 Lorenzo Va sacando Va sacando la pelota Chatruc Hay nueva salida De Moreno Para Nacional Atención Lo durmieron A San Lorenzo En esta Lo durmieron El centro Entonces ahí está Echeverría Se lo pierde Morel Atención Grisales Y Castilla También Morantes También Morantes Morantes Saja Enorme La arquera De San Lorenzo Así está Romagnoli A Tudillo Romagnoli Se viene Beto Por adentro Le presiona Vanegas Sigue Leandro Escapó Romagnoli Gran jugada No puede Ramírez Sigue Leandro Enorme Romagnoli Enorme Y está Gol Gol De San 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 Lorenzo Lo hizo Leandro Romagnoli Uno de los goles De su vida Sin duda Romagnoli Lo hizo A los seis minutos Del segundo tiempo San Lorenzo 3 Atlético Nacional 0 Leandro Lo hizo ¿Hiciste el gol A los Diego El otro día? No Creo Yo ya dije Que es incomparable El gol Creo que cualquier gol Es incomparable Al de Maradona Que hizo en el Mundial Eso fue Un golazo Y creo que No hay comparación Pero el tuyo También fue muy bueno Para destacar Sí Fue lindo gol Pero Creo que Con Diego No se puede comparar Nadie Extraordinario el gol Vieron ustedes Donde arrancó La gambeta Busca para adentro Le pega El arquero Que no puede retener Manos de Manteca Y Romagnoli Convierte uno de los goles De su vida En un partido clave En una final De visitante Un gol extraordinario El hombre de San Lorenzo Tenía razón Alexis García Romagnoli Romagnoli era clave En este San Lorenzo Saca de dentro Menos de Alcázar Y está Echeverría ¡Ah! No se puede creer El gol El descuento Que se acaba De perder Atlético Nacional Los jugadores De San Lorenzo Le protestan Al árbitro Y al línea Según el línea Habilitado Se salvó San Lorenzo Que costa solo Cambia la costa solo Mete para Rodrigo Ahí está el cuarto ¡Viene! ¡Gol! ¡Que San, 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 San Lorenzo! Rodrigo Astudillo Lo hizo A los 22 minutos y medio Por el cuarto gol Festeja San Lorenzo Festeja San Lorenzo cuatro Nacional cero Rodrigo Lo hizo Aparecieron los goleadores De San Lorenzo Para una goleada Para un triunfo histórico Para una actuación Memorable De San Lorenzo En una final Ante un equipo Que regalado Fue marcado esto Quedaban dos contra dos ¡Uy, uy, uy! Un petardo cerca de Morel Y cayó Paredes Y no creo que estén Haciendo tiempo A esta altura 4-0 el partido Están 4-0 el partido No van a estar haciendo tiempo ¿No? Le explotó al lado Yo justo lo vi Entre Morel Y Paredes Paredes Aturdido creemos Acosta dice No tiene que seguir el partido Y la calentura de Saja Que lo venía advirtiendo Y mucha gente que mira aquí El plateguista Está cerca de nosotros Mirá, mirá volar Mirá volar Y dónde va Paredes Ahí está cayendo Ahí le explota Al lado Al lado de Paredes Al lado Bueno señores Honor a San Lorenzo Ha jugado un partido bárbaro Un partido muy cómodo Sin demasiadas exigencias Parecía mucho más difícil Cuando llegamos aquí Porque el equipo colombiano Había hecho también méritos Para jugar esta final Tenía 55.000 personas apoyándolo Lo terminó Va puleando San Lorenzo Que tiene una actuación Destacadísima Aguantame Le tiran de todo Los propios jugadores nacional Los hinchas ahora Increíble Increíble Tampoco corresponde Tampoco corresponde Sabíamos que No era imposible Ganarla Se podía ganar Pero no un 4-0 Creo que nadie se imagina Un 4-0 La verdad que muy contento Por esto Fue muy bueno lo de ustedes O fue muy malo lo de ellos Beto O una conjunción De ambas cosas Creo que San Lorenzo Jugó bien hoy Se planteó bien en la cancha En tres cuartos En nuestra cancha Sabiendo de que Había que ir al frente Y ellos a lo mejor No jugaron bien Pero lo importante Es que San Lorenzo Lo pasó por encima Beto te vas con otro título Es cierto que te falta Un campeonato más Pero otro título internacional Porque ¿Te pueden sacar esta copa De alguna manera? Si nos sacan esta copa Nos tenemos que matar Pero nunca se sabe En el fútbol 4-0 Es un resultado Muy muy positivo Y más jugando En nuestra cancha Ahora la revancha Así que creo que Tendría que pasar cualquier cosa Para sacar nuestra copa Vamos a San Lorenzo Venimos de Mar del Plata Mirá con los chicos acá Loco de Mar del Plata Vamos a San Lorenzo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Señoras y señores Atención que el estadio va a explotar Cuando aparezca este equipo La arena de San Lorenzo Y el conjunto local que se viene para la cancha ¡Gracias! Aquí está San Lorenzo Que entró a la cancha Como si ya fuese el campeón Digo Esa forma parsimoniosa Y ese recibimiento Estupendo de su gente ¡Gracias! ¡Gracias! Leandro Romanioli con el centro ¡Error! ¡Se lo pierde el número 8 de San Lorenzo! Rambal le pica a Restrepo ¡Qué lindo la picó! Pero libre no Dice el pito que siga Romanioli Cordoni habilitado Beto Juan Offside Hacen Offside Beto Sigue Cordone Se viene San Lorenzo Se viene San 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 Lorenzo ¡Ah! ¡Ajá! ¡Evo Niembra! Pide la pelota Epifanio 0-0 el partido San Lorenzo campeón De la Copa Sudamericana 2002 Aquí en la Argentina San Lorenzo dejó en el camino Almonagas De Venezuela A Racing de la Argentina En dos partidos disputadísimos Que terminó en serie de penales Al Bolívar Al equipo De Bolivia precisamente Que también nos había impresionado Y ahora A Nacional de Medellín El momento más preciado Seguramente Además de lo individual Este instante Donde ha llegado lejos Al Lorenzo de Magro Campeón De la Copa Sudamericana Que dimos por Fox Hacia toda América La Copa Sudamericana La Copa Sudamericana La Copa Sudamericana ¡Gracias! 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 Bueno, hoy fueron tranquilos Ustedes no apretaron mucho, tranquilos 0 a 0 Muy fiaca el equipo de ellos, gracias Grisales, gracias No, no, regulamos, regulamos Escuchame, ¿qué se siente estar al lado de un jugador como Chatru? La verdad que yo lo puteo mucho Porque me pierde las pelotas y me genera contragolpe Pero es buen jugador y hace goles Y buena persona Un grande Celso, un lateral que para nosotros Ha sido muy importante Bueno, la producción me dice que hay que cambiar de micrófono Todo bien Y estamos con Celso que está envuelto en la bandera de su país De su nacionalidad Y seguramente estará recordando a alguien que está allá, ¿no? Sí, la verdad que sí, se va Esto es muy lindo para mí Porque hace cinco meses atrás no jugaba nada No me tenía en cuenta ni para jugar la bolita Y hoy, gracias a Dios, tengo la suerte de dar la vuelta Y bueno, te doy un título para mi carrera ¡Cantemos todos con la alegría! ¡Cantemos todos con la sol! Acá está, la jirafa El jugador de la NBA ¿Qué hace, papá? Vino de Santa Fe Que estaba en un momento bueno Se fue, se desafó de la promoción Tranquilo Y vino a salir campeón Lo va a contar un poquito el cambio ¿Qué siente estar en un club grande y salir campeón? Primero, con una alegría inmensa Y segundo, con jugadores de gran experiencia Como yo Y grandes jugadores Y grandes jugadores como José Chatrú Vamos de la mano de él a salir campeones Bueno, un ídolo Y por eso le pago, ¿no? Acá tenemos un jugadorazo Benedetto ¿Cómo viviste esta final? La verdad, no es normal estar acá adentro ¿Viste? La otra función que me estés entrevistando ¿Qué hay con las declaraciones que hiciste contra Titi Fernández? Que dijiste que te estabas cerruchando el piso Y todas esas cosas No, obviamente Yo te voy a dejar como todos los años Me estaré en un discurso Y yo te voy a dejar como todos los años Esa es mi ilusión Que el Lorente es campeón ¡Sinclón! Saliste ahora en un año dos veces campeón ¿Cuántos campeonatos más vas a meter en San Lorenzo? ¡Epa! Y nos vamos a tirar ahora Para el próximo torneo local Nos tiramos con todos ¿Hay Beto contrato por seis años? Sí, parece que Sabino quiere hacer un contrato por cinco años Si no lo metemos al clon del Beto que está acá Que este es el futuro Beto Acosta Bueno, papá ¿Cuántos goles más vas a hacer? Un montón más ¿Un montón? Un montón más Bueno ¿Estás contento? ¿Vas a jugar a las inferiores de San Lorenzo o no? Sí, vamos a ver Bueno, futuros goleadores de San Lorenzo Hay que agarrarlos de chiquito A ver si agarro la mitad del pase o algo ¡Tentıos goleadores de San Lorenzo o no! Queremos una copa ¡iste una copa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, sí, señor! Gracias.